Bienvenidos a este canal gente, en esta oportunidad un video con una de las formas que utilizan para robarte tu cuenta Tidota 2. Ahora, les pongo en contexto rápido para que puedan entender cómo pasó hace un año. JC es un miembro del grupo que tenemos en Whatsapp, con él jugamos copia de batalla, a veces algunos retos en la noche, y esto pasó de igual forma hace un año. Me mandó un mensaje diciéndome, quiero que te unas a mi equipo, regístrate acá, pero en esa oportunidad yo le pregunté, como saben a veces falta uno para rankear o para algún torneo, y necesitas tener la medalla adecuada porque te ponen topes. Entonces yo le pregunté por Whatsapp, JC, ¿con qué cuenta entro para jugar el torneo que me estás mencionando por Steam? Y no me respondió, entonces por ahí comencé a dudar un poquito. Entonces ingresé con mi otra cuenta, que era una cuenta que ya había recuperado hace unos meses, y hay video en el canal para los que quieran recuperar una cuenta cuando te roban los datos, y más o menos ingresé al portal que me pasó, que es el mismo, es idéntico a este de aquí que estoy viendo por la pequeña foto, porque yo me terminé registrando, y a los minutos cambiaron mi nombre, eliminaron a mis amigos, me cambiaron la contraseña, pero como yo ya sabía cómo recuperar mi cuenta, contacté a Soporte muy rápido, mandé mis datos, mandé mis recibos de compras que tenían ese tiempo de Paypal, y Soporte me respondió bastante rápido y recuperé la cuenta. Ahora, yo ingresé a la cuenta para tomar captura y quería subir video de eso, hace mucho tiempo, pero al entrar de nuevo a la cuenta ya no me permitió ver los chats pasados, hasta el día de hoy que me volvieron a mandar el mismo mensaje. Esta persona, Master of Shadow, es del grupo, pero creo que es un jugador alt, porque no lo reconozco. Igual, mandé mensaje al grupo que tenemos, por ahí si es que alguien es amigo de él, o él mismo tal vez ve su imagen, porque no cambiaron el logo. Eso es lo que hacen, cuando comienzan a mandar mensajes a todos los contactos, por ahí cuando caen tres o cuatro supongo, recién cambian los datos. En este momento no han cambiado los datos, entonces supongo que recién están mandando la información para poder robar algunas cuentas. Básicamente, te dice, hola, yo le digo qué fue, me dice, ¿cómo estás? Este ven, con nadie creo que con los que yo me dicen cómo estás, todos me dicen, go Dota, nos falta uno directo, pues no, esto es como clase muy larga, por ahí ya sospeché un poquito. Después me dice, ¿quieres jugar Dota con nosotros? Simplemente pondrás, ¿quieres jugar Dota? Se trata de unas qualis en línea para un pequeño torneo. Cuando ves esto, ya tienes que dudar. Lo que puedes hacer de una, contacta directamente con tu amigo, porque esta forma de robar datos se aprovecha mucho de gente que tengas confianza. Digamos que una persona aleatoria random me pregunte eso, no tendría sentido, pero digamos que sea un amigo, un compañero de la universidad, con el cual ya has jugado torneos o con el que recurrentemente ranqueas, te diga eso, sí confías, ¿no? Y termina cayendo mucha gente en esto, se hace una cadena de robo de cuentas. Yo le digo, ¿a qué hora, no? Después de 40 minutos de juego nos falta un conducido. Y aquí cuando te habla conducido, al menos el año pasado, cuando pasó esto con JC, el que nos quería estafar sí hablaba español, pero este ven de acá se ve que no, está usando el traductor o por ahí no tiene un español muy bueno. Yo le digo Go, ¿no? Me pregunta, vas a hacer mi dos support, ¿no? Y ahora le digo support y me pasa el link, ¿no? Es el mismo, es la misma pantalla que yo recuerdo en esa fecha, porque yo ingresé, ¿no? Como les digo, me registré y todo. Y sí aparecen dentro de la página, vas a encontrar equipos con nombres de jugadores inscritos y así te da un poquito la idea cuando entras a la plataforma de decir parece que sí es verdad, pero al momento de que tú ingreses con tu cuenta de Steam ahí ya fueron tus datos, ¿no? Ya te roban la cuenta. En mi caso no voy a ingresar porque en algún momento, simplemente con ingresar al link ya te pueden robar los datos, así que no lo voy a hacer, pero les cuento la experiencia de hace un año, ¿no? Que no pude grabar porque no tenía las capturas. Ya le digo, entro en dos horas, estoy en la chamba. Me dice, si no, entonces crea una cuenta y dame tu nombre de usuario. Esto es lo que quieran, esto es lo que quieran, ¿no? Que ingreses a la página y dejes tus datos de Steam al momento de conectarte directamente o registrarte manualmente, ¿no? Ya te roban la cuenta, ¿no? Le digo, estoy desde el celular, en dos horas llego y me registro, dice. Bueno, registra, te dice, te escribes en la lista de jugadores y jugaremos por la noche, dice. Aquí yo le meto, ya sabiendo que, ¿de qué va este chiste, no? Le digo, no puede en la noche, llámale a Juan, ¿no? Esta persona de por sí no conoce a Juan. Juan también es un usuario de WhatsApp, de nuestro grupo, pero Juan no juega a Dota. Juan juega solo CSGO y Left 4 Dead. Yo le digo, llámale a Juan y tal, como para hacerle ahora, ¿no? Me dice, el juego será en dos horas, no podemos jugar y le digo que no, mejor llama a Juan. Y me dice, ¿qué dice, no? Y me sigue metiendo, ¿no? De que regístrate, ¿no? Obviamente para que te errores la cuenta, ¿no? Yo le digo, si te dice Juan que no, yo entro, ¿no? Igual, creo que igual ni siquiera me entiende, porque su español es bastante malo. No podemos encontrar al último jugador conducido por rescate, dice. Supongo que esto debe ser Steam. O no sé, ¿no? Está mal traducido ese chiste. Y bueno, gente, hasta aquí este video. Voy a intentar contactar con el usuario de la cuenta. Por ahí voy a, no sé, agregar a sus amigos. Y mandarles algún mensaje para que le avisen que le han robado la cuenta. Pero esta sería la forma en la cual te roban los datos, ¿no? Por ahí si es que a alguien ya le pasó, puede dejarlo en los comentarios. Por ahí si es que conocen alguna otra forma, también. No sé, por ahí en algún momento podremos subir algún video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!